Una pregunta, se suposa que han de defensarles esmenes, tocha que es grupo parlamentario y que ha hecho en presentar esmenes, no solo es de la oposición, porque creo que ni han más grupos, que han presentado esmenes, y después ni habrá un turno en contra que puede echarse ir o no, y puede echarse ir o cual se vol de los grupos parlamentarios, almenys Aixina se hace en la tramitación de la ley de presupuestos, es decir, si son esmenes que presenta un grupo que sustenta el gobierno, puede hacerle el turno en contra de cualquier otro grupo. Aixina almenys se ha tramitado, en la que he estado más, porque me toca estar de secretaria, en la ley de presupuestos, es un poco la mecánica que es du. Y después, a la hora de hacerles votaciones, se hacen, pero una banda, en principio se pueden agrupar, y después dependen, los grupos parlamentarios, dependen de quién siga el su sentido del voto, puede demandar que se traguen, pueden demandar agrupaciones para poder expresar todos el su sentido del voto. O sea que, vamos, es pro sencillo y no genera problemas. Bien, ¿alguna otra propuesta? ¿Aprobamos ese formato? Gracias.